Voy a quitar ese mosquito que quedó aplastado en el parabrisas. ¿Cuáles son tres kilómetros por hora? El mosquito no quedó aplastado. Aterrizó en el libro y murió de aburrimiento. Jerry, debo conservar el autoaseado. Lo creí que mi padre me lo prestara porque le dije que iba a la biblioteca. Oh, sí, eso mismo le dije a mi madre y yo. ¿Y te habrán reído? No lo sé. Seguí abriéndose cuando me cuide. Bien, caballeros, bienvenidos a la Academia de Guerreros Borsato. Es un centro de combate completo de rincón a rincón. Hay aroma a sudor en el aire. ¿Quién es? Sí, Ruth. ¿Quién es? Miren, me fue muy grande y fuerte. No es un centro más fuerte, mi amigo. Levanté una pesa de 400 kilos. Víjate, levanta, Paolo, que tome una pesa de 400 kilos. Sí, este lugar no es bueno para usted. Sí, este lugar no es bueno para usted.